Y estamos de regreso para contarles que durante todo el mes de agosto y por el segundo año consecutivo, la Comuna de Santo Domingo celebrará al Santo Patrono de la Comuna Parque, donde cinco alianzas que representan a distintos sectores del territorio comunal están participando de las diversas actividades que el municipio ha programado para esta oportunidad. La celebración del mes de Santo Domingo, que se desarrolla todos los días viernes y sábados de agosto, tiene como finalidad de realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Pero los residentes permanentes de la Comuna ya sí retomaron la tradición que se realizaba en la década de los 70 y 80 y que por diversos motivos se dejó de llevar a cabo. El año pasado ya hicimos los primeros motivos de esta celebración y este año ya en forma más concreta hemos trabajado con las distintas juntas de vecinos, con nuestros vecinos y su asamblea para poder establecer las bases de esta competencia entre alianzas de estos barrios, de los distintos barrios que representan nuestra ciudad. Así que una actividad muy entretenida para toda la familia que va a perdurar durante los cuatro fines de semana del mes de agosto. En estas actividades participan cinco sectores, entre los cuales se encuentran Villa La Hornilla, representado como la Alianza Blanca, Villa Las Hortencias, como la Alianza Verde, Maitenes II, Alianza Amarilla, Guasos II, Alianza Roja, y la Alianza Negra, el sector de Eucaliptus. Nos preparamos mucho durante el tiempo que empezaron ya las reuniones y todo eso, nos empezamos a preparar y aquí se ve con el marco público que tenemos en nuestra alianza. Bueno, nos preparamos con muy poquita gente, empezamos con muy poquita gente, pero ahora logramos juntar al último minuto y nuestra expectativa es pasarlo bien, disfrutar al máximo, a concho, todo esto. Queremos ganar y ver cómo seguimos para adelante, tenemos el apoyo de toda la población y por ello estamos acá. En el programa de actividades que se ha planificado, se dio inicio con la presentación de Reinas y Rey Feo, y con diversas pruebas de obstáculos y dificultades que deben las distintas alianzas ir sorteando. Asimismo, campeonatos de vóleybol, tenis de mesa, taca-taca, concurso de alianzas, desfile de modas, festival de la voz, presentación artística y show artísticos, entre otros. Venimos ya preparándonos hace dos meses, con todos los vecinos, nos ha ayudado para unirnos como vecinos, como amigos, como familia también, así que lo hemos pasado muy bien y esperamos eso, pasarlo bien toda la jornada. Pasarlo bien, compartir con la gente, estar todos unidos, es la única forma de estar todos unidos como es Santo Domingo, así que nada, pasarlo bien nomás. El desarrollo ha sido muy positivo, destacando el compromiso y entusiasmo de participar, y que sirven para compartir en una sana cámara de día, y con ello celebrar al Santo Patrono de Santo Domingo.